¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Voy al médico, rápido! ¡Ahorita vuelvo, ok! ¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Ahorita vuelvo, ok! ¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Gracias, infinito! ¡Guadalajara! Es muy loco que me haya sucedido esto Ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías Pero el tamaño del chichón, literal, del moretón que tengo Es este bulto que está aquí Pero se dio todo Gran opening night Éxtasis Tour ¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Voy al médico, rápido! ¡Ahorita vuelvo, ok! ¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Voy al médico, rápido! ¡Ahorita vuelvo, ok! ¡Bien! ¡Somos la oficina de Cuernosa! ¡Guadalajara! ¡Gracias, infinito! Es muy loco que me haya sucedido esto Ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías Pero el tamaño del chichón, literal, del moretón que tengo es este bulto que está aquí Pero se dio todo Gran opening night Éxtasis Tour ¡Hasta la de peca! ¡Gracias! Novedad Gracias por ver el video.